Como alcalde de Valencia, quiero dar la enhorabuena a Odessa, nuestra ciudad hermana, por el importantísimo reconocimiento que la UNESCO acaba de hacer de su centro histórico, al inscribirlo en la Lista de Patrimonio Cultural Mundial. Esperamos y deseamos que este reconocimiento sirva para proteger vuestra ciudad en una situación tan complicada como la que estáis viviendo en la actualidad. Estamos muy satisfechos de que nuestro apoyo haya contribuido a conseguir este reconocimiento que pone de manifiesto el valor arquitectónico y cultural de vuestra ciudad. Enhorabuena y un saludo muy afectuoso de parte de todo el pueblo valenciano.